Un alto oficial de la Gendarmería fue asesinado al intentar impedir el robo de un auto en Palomar. La víctima, el comandante mayor Guillermo Alfredo López, de 55 años, recibió un impacto de bala en medio de un enfrentamiento armado con cinco delincuentes que tras el tiroteo se dieron a la fuga. López estaba acompañado de un sargento en un vehículo particular y al bajar del auto los oficiales fueron interceptados por los asentantes. Tranquilo, levantá las manos, le dijeron a punta de pistola a lo que le siguió el tiroteo.